Si no me ves, ahora mismo estamos metiendo en directo Y enseguida, esta es la de aquí que esta conectado ¿Qué? No, 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 si, si, se puede hacer, si, tenemos que jugar los dos, si Voy a abrir la pantalla ahí Hombre, esto es pillado por donde sea, de aquí no hay centros como la Switch Y o como la Nintendo... Nintendo Wii Aquí está, la Wii o la... Y la Wii U Los dos tenían... Bueno, voy a esperarme a que esté en directo, que me llegue al aviso y empezamos enseguida Este es el campo, como lo he comentado ¿Te molesta? ¿Te tapa? A ver que me avise esto, que estemos en directo Bueno, no Me he hecho construction a empezar a bastante Si, me viene la aplicación ¿No? Poxa, si, me voy a entrar a... Hay que subir de aquí Pero tiene bajada de un grado de alta montilla de sueldo. Vamos a ponerlo de nuevo mientras. Si. Vamos a copiarlo. Ahora me estás viendo todo. Miros has notado Facebook y Twitter. Alright, Twitter. Putnam, 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 putnam. ¡Vamos! Vamos a avisar esto también, pegar, listo, retiramos todos, retiramos, va. Eso por ahí por Twitter, vamos a hacer lo mismo en Facebook y ya le damos. Vale, pues compartido también en Facebook. Vale, pues nada, vamos a darle caña. Cerra, por aquí. Pues empezamos. Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en una nueva serie para el canal. Se trata de Pokémon Let's Go Pikachu en esta ocasión. Vamos a empezar a darle desde ya. O sea, no lo hemos empezado, ni siquiera me he dado al menú. No he hecho absolutamente nada, así que continuamos y empezamos, mejor dicho. Qué ganas tenía ya de jugar a este juego, después de la cantidad de críticas que ha recibido, sin saber bien de qué iba. Pero parece que después de las últimas, después de las últimas, yo os lo diré, reviews y demás. Parece que el juego está bastante bien, bastante, bastante bien. Vamos a jugar en cooperativo. A ver, un segundo. A ver, tenemos un momento de salir. Quiero comprobar una cosa. A ver, quiero poner que este es el 1, porque voy a jugar en cooperativo. Vale. Confirmar. Selección izquierda. Vale. Botón derecho, confirmar. Botón izquierdo. Otra función del menú. Abajo, salir. Vale. Pero, quiero ver que sea el doble. Cuando juegues con el yo izquierdo, podrás abrir el menú principal con el botón de arriba. Ok. Pero, ¿cómo selecciono que eso? Quiero dos. Aquí me he marcado uno. Le doy el segundo. Me marca como está el segundo puesto. El segundo no me hace solamente nada. Bueno, vamos a empezar de momento así. Supongo que después se podrá cambiar. Confirmamos. Vale. Perfecto. Venga, ahí tenemos. Primer juego de Game Freak para Nintendo Switch. Este se parece mucho al anuncio que hizo en el L3, si no recuerdo mal. Y me recuerda mucho a la habitación de inicio. Cuando empezamos nosotros, nada más entrar. A ver, ¿en qué idioma quieres jugar? Vamos a jugar primero en español, lógicamente. Perfecto. Empezar en el juego. Seguro que quieres jugar con este idioma. Ten en cuenta que una vez elegido el idioma, no podrás cambiarlo. Empezar a jugar. A ver. Empezamos igual. Además, es un Pikachu hembra. Y ahí tenemos, como siempre, el Profesor Oak. Bueno, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo de Pokémon. Me llamo Oak y todo el mundo me conoce por el Profesor Pokémon. ¿Nidoland? Uy, si es Nidoland es como el primer Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas amarillosas, los Pokémon. Algunas personas los consideran sus enseñables mascotas. Otros prefieren enterarlos para que libren combates. En cuanto a mí, estudio los Pokémon como profesor. Esto me recuerda muchísimo. Creo que es el mismo inicio que el que... Sí, sí. Pero creo que es el mismo inicio que tuvimos cuando salieron el rojo y el azul. Después fue, no sé, un remake o una revisión con el Pokémon amarillo. Pero prácticamente, prácticamente igual. Bueno, ahora que les contaré algo de estilo. Venga, pues. A ver, supongo que seleccionaremos chico o chica. Prácticamente. Tenemos predeterminado ya el color. Tanto de pelo como de... De pelo y de... Y de pie. Vamos a elegir este. Voy a elegir mi nombre. Vale. Esto supongo que tendría que poner... Esto aquí. Para el Hanan, como siempre. Sí, sí. ¿Cómo que por qué es? A ver, un segundo. Eh... Borrar. Aquí está. Ahora. Ok. No me aclaro con el Joy-Con así raro. Y como no se puede utilizar el mando... El mando bueno. El mando pro. Pues... Es un poco difícil. Nos tenemos que ir acostumbrándonos. Vale. Vale. Así que te da más gana, ¿no? Sí. Me cojo al hombre, al chico. Porque cuando te coges un segundo, el segundo va a ser un chico. Vale. Y vas a llevarlo tú, ¿no? Y este supongo que será nuestro contrincante en toda la historia. Pajarito me ha dicho que... Este es tu vecino y un buen amigo. Aunque rivalizáis un poco. Normalmente siempre el vecino es un poco un cabroncete. Nunca hemos sido amigos, pero... En esta ocasión parece que no. ¿Cómo se llama? Normalmente... ¿Cómo le ponemos al vecino? Al vecino. ¿En serio? Este es un hombre. ¿Un hombre? Esto es un hombre. No. Venga, vamos a llamarlo Paco. A mi vecino Paco. Ahora. Paco. Si. Exactamente igual. No es verdad, Paco. Qué cabeza la mía. Exactamente igual. Preparate Hanan. Estás a punto de emprender un viaje inolvidable. Supongo que empezaremos como siempre en la habitación. El mundo Pokémon. El mundo Pokémon es un lugar mágico que te depara un sinfín de sueños y aventuras. Adelante. Empezaremos como siempre en la habitación. Y esta ocasión supongo que tendrá en Nintendo Switch. No sé si... Si sois... Mírala. Ahí lo tenéis. Siempre aparecemos en la habitación. En la habitación de inicio. Que es la habitación del protagonista. Y siempre sale con la última consola de Nintendo. Y en este caso, lógicamente, tenemos la Nintendo Switch aquí. Vale. Ya está. Qué gusto combinar en diagonal. Antes era izquierda, derecha, arriba, abajo. No tenía más. Yo supongo que se podrá dar. Es una Nintendo Switch. Que está conectada a la televisión. Siempre. Si no recuerdo más. Cuando iniciabas. Si le dabas al ordenador. Había una poción. Dejame de echar un vistazo a esto. Pulsa A para hablar con la gente. Inclina además en la palanca para correr. Pulsa X para acceder al menor menú. Y guarda a partir de la opción de guardar. Mejor date esa ayuda. Porque dentro de poco. Nos vamos a embarcar en una aventura. No. Pues esta vez no. Normalmente siempre que iniciamos. Si te metes en el ordenador directamente. Te sale. Te dan una poción directamente. Pero bueno. Esta vez no. Bueno. Aquí está el vecino. Y a su vecina. Espero que no sigas en pijama. A ver. Como es. Es un hombre. Donde ves tú que es una mujer. Este. Está mal. Dice. Buenas. Vaya que la tienes. Te acabas de levantar. ¿Verdad? Espabila hombre. Que ha llegado el gran día. Hoy el profesor Locke nos entregará nuestro primer Pokémon. Y por fin nos convertiremos en entrenadores. Yo estoy de los nervios. Pero antes de nada. Supongo que le he visto el correo que te envié ayer. ¿No? Si no lo has hecho. Echale un ojo. Pues justo. Bueno. Yo me adelanto. Te espero en el laboratorio del profesor Locke. Si. Pero. Supongo que tendremos que darle otra vez. Has hecho un correo de Paco. Y ya han hecho un vistazo. Si es lo mismo. Exactamente lo mismo. No. Me da exactamente igual. Esto si le damos aquí. Un poquito para que corra. Ande un poco normal. Y si le damos al máximo. Pues corre. Lógicamente. Aquí estará la madre. Como siempre. Ahí le tenemos. No. No nos dice nada. Y si salimos. No nos dice absolutamente nada. Normalmente antes no te dejaban salir. Wow. Pueblo Paleta ¿no? En principio. No recuerdo bien. No sé si era Pueblo Paleta. Que bien se ve. Que diferente todo. A ver si era Pueblo Paleta o no esto. Pueblo Paleta. Un lienzo en blanco para tu viaje. Ahí lo tenemos. Normalmente. Si tenemos que entrar al laboratorio. Que está aquí el Pueblo Paleta. Pero si salimos. No. Miento. Pueblo Paleta. Tiene que estar arriba. Ahí lo tenemos. Y aquí nos explica un poquito el tutorial de los Pokémon. Dice. Muchas gracias. Pequeño Pidgey. Ahí tenemos a Pidgey. Eso lo vamos a coger. Entras que entramos. Lo cogemos. Ha sido una inclusión muy productiva. He aprendido mucho sobre vosotros. Que raro. Anda. Hola. Hanna. Casi se me olvida. Hoy tenia que daros vuestro Pokémon a ti y a Paco. ¿No? Pues nada. Dirijamos al laboratorio. Está el Pikachu por ahí. Y es hembra. Lo que me resulta raro es que sea hembra. Por la cola. Tenemos que atraparlo ya directamente. Un Pikachu salvaje te corta el paso. Anda. Que haces el Pikachu por aquí. Mejor no desaprovechar la ocasión. Voy a enseñarte como capturar un Pokémon. Es tan sencillo como lanzar una Poké Ball. Eso sí. Procura darle en el blanco. Ok. Vamos a ponerlo un poco más lejano. Dice. Sujeta el Joy-Con vertical. Y después apunta directamente a la Poké Ball de la pantalla. A continuación silencio apuntar. Vale. Y esto. ¿Es este o este? Vale. Estoy mirando para la pantalla. Voy a apuntar. Imito el movimiento que lancen a Poké Ball con el Joy-Con. Asegúrate que no vaya al terreno. Vale. Ah. Perfecto. Qué fuerte. Jajaja. Vale. Esto supongo que lo atraparemos. No tendría que salir. Bueno. Pues el primer Pokémon capturado. Y hasta aquí. Pikachu de tropa. Este es lógico. Como digo. Que hemos comprado la edición de Pokémon. El Pokémon Let's Go Pikachu. Pues el primero que necesitamos es Pikachu. No te da opción, ¿no? Y no sé si te lo puedes quitar a lo largo del viaje. No está nada mal para ser tu primera vez. Anda. Recoja la Poké Ball y ponle un mote al Pikachu que has capturado. No me gusta ponerle... No me gusta ponerle... No va a estar dentro de la Poké Ball, ¿verdad? El Pokémon es un puro nervio. Vale. Se ha ido tomas por saco. Pues... Lo bueno... Ahí tendríamos que tener a Charmande, Bulbasaur y... No. No vamos a coger simplemente a Pikachu. No te da la opción de cogerse ninguno. Ni a Charmande, ni a Squirti, ni a Bulbasaur. No. Eliges... No. Eliges no. Te toca directamente Pikachu. Oiga, profesor. ¿No había dos Poké Ball antes? ¿Por qué ahora hay tres? Vaya, qué observador. Pues la tercera es del Pikachu que he capturado hace nada. Dejanos, ¿vale? ¿La has capturado tú solito, a Charmande? Este es el mío. Oh, qué pasada. Se ve que rebosa de energía. Bueno, ¿vamos o qué? Los inicios de Pokémon siempre son muy lentos. Charmande, coge la Poké Ball que no muerde. Vamos, con decisión. O sea, no me dejas opción, ¿verdad? ¿Puedo ver las demás Poké Ball que son? No me dejas. Creo que alguien no está de acuerdo con tu elección. Vale, ya está. Se nos acabó. Tengo que cogerla así o así. Entonces, es para que me ponen la otra. Hala. Hala, cada vez que veo el Pikachu me va a acordar de la voz de Ryan Reynolds. ¿Pikachu? 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 ¿Pikachu es ahora tu compañero Pokémon? ¿Pikachu es ahora tu compañero Pokémon? ¿Pikachu es ahora tu compañero Pokémon? No, ya lo cogeremos, no te preocupes. Este ejemplar es bien curioso, sale de su Pokémon y entra en ella según se le antoja. pero muy rebelde que sea yo diría que le gusta. ¿Y si le pones un mod de Hanna? Que no me gusta ponerle motos a esto. ¿Quieres ponerle motos o no? ¿Para que esto se ha ido el equipo? Perfecto, y ahora me dirá que tengo que coger la Pokédex, que no lo dan. Pues este es para mí, profesor. Supongo que será un Eevee, ¿no? Efectivamente. ¿Y el otro? ¿Podemos saber qué es el otro? Porque vol dentro hay un Pokémon. Y aquí tenemos a Pikachu, que sé que podemos hablar con él, ¿verdad? Sí que se está mirando a la cara. Vale. Y... ¿Desaparece? ¿Si me pongo encima? Pues mira, esto está chulo. Vale, ¿ahora qué? ¿Salgo? Ah, ya me está a mí. Ah, una cosa. Supongo que tendré que enfrentarme contra Paco. Ahora que sois unos entrenadores con todas las letras, quiero pediros un favor. Lleva esto con vosotros en vuestro viaje. Supongo que será a Pokédex. Y ya empezás. ¿Y eso qué es, profesor? Es mi última gran invención. Este aparato registra automáticamente los datos de los Pokémon que vayáis avistando o capturando. ¿Es una suerte? ¿Es una suerte de enciclopedia? ¿Vanguertista? Es una suerte, es una especie, supongo, ¿no? Mejor. Aunque yo prefiero llamarla a Pokédex. Hanan, Paco, os hago entrega de una Pokédex a cada uno. ¡Hala! Pues solo te he entregado la Pokédex. ¿Por qué me has debutado en la mano? Hombre, para lo que es, Game Freak está suficientemente bien para lo que es, ¿eh? Esto está muy bien. Para recabar datos precisos sobre los Pokémon no basta con avistarlos. Hay que atraparlos. Mi gran sueño ha sido siempre elaborar una guía exhaustiva de todos los Pokémon del mundo. Pero a mi edad sería un esfuerzo demasiado grande, una auténtica utopía. Por eso me gustaría que vosotros hicierais realidad ese sueño. Adelante, id en su busca. Será un granito en la historia de los Pokémon. Así que una Pokédex, ¿eh? Imagínate que Pokémon no lo vamos a encontrar. Será una pasada. Voy a empezar ahora mismo, pero si quieres, tómate tu tiempo para prepararte. O sea, que este se va. O sea, esto ya es diferente. Esto también lo daban, hasta un poco de forma tal... Esto también lo daban pociones. Pero me parece que no... No nos van a dar pociones. Vale, pues nada. Nos vamos de aquí. Eso por lo menos han cambiado. Vale, la cuestión es... Aquí te viene la madre. Pero ¿qué Pokémon más coqui? ¿Cuál es el que te ha entregado el profesor? ¿Cómo? ¿Que lo has atrapado tú? ¿Tú solito? ¿Qué apañado eres? Se nota que eres mi hijo. Esto como siempre, el protagonista de Pokémon nunca habla. ¿Y qué? ¿Ya le has puesto nombre? ¿A qué señor? ¿Se llama Pikachu? ¿Pikachu? Ah, hola Pikachu. Era un auténtico monada. Como siempre. Menuda energía. Ahora estaría deseando salir por ahí a vivir aventuras, ¿no? Bueno, ya sabía yo que este día iba a llegar. Pero por eso tenía una cosita preparada para ti. Tu madre te entrega un mapa. Perfecto. Mete ese mapa en la bolsa. Con ese mapa que te acabo de dar podrás saber en todo momento donde te encuentras. Así no te perderás. Ahora, venga, pasadlo muy bien juntos. ¿Ya está? Es que es muy rápido todo. Antes lo que tenías que hacer... O sea, el primer Pokémon salías. Te daban el Pokémon. Tenías que ir al pueblo, al siguiente pueblo, volver aquí. Entonces ya te daban pociones, te daban Pokémon y te daban cosas. O sea, pero... Vamos a ver. ¿Y el menú? Bolsa. Tengo aquí Pokémon o algo. Directamente puedo caja Pokémon. Botiquín. Bolsa de mejora. Bolsa de... Caramelos. Maleta. Ah, tengo 3.000. Cambio de look de Pikachu. Cambio de look de... Oh, mira. Vale. Caja Pokémon. Supongo que serán los 6 que tenemos. Vale. Pikachu y hembra. A ver las características. Eh... Eh... Ver datos. Tiene características. Esto la quiero ver también en esto. Naturaleza afable. Vale. Tiene naturaleza. Ha llegado en la región de Canto gracias a la fuerza y tal. Eligen por los letras. Vale. Pero no te dicen nada más. Datos. Ahí lo tenemos. Impactura en el gruñido y látigo. Perfecto. Vale. Tenemos PS y ataque. Tipo eléctrico. Vale. No está mal. No está mal la descripción. Bajita la cola. Para esto es simplemente para ver cada uno. Precisión 100 y demás. Baja la defensa y reduce el ataque. Vale. Nada más que tenemos como ataque el impacto. Perfecto. Bueno, nada. Vamos para allá. No sé si tenemos Pokémon. Supongo que Pokémon tenemos infinitas o algo. Pokémon. Vamos para adelante. Ya podemos ir avanzando. Sí. Ya podemos ir avanzando. Lo bueno es que supuestamente vamos a ver los Pokémon salvajes en la hierba. Míralo. ¿Veis? Un Odis. Ah. Claro. Ya saben dónde están. Muy buena, Regel. Ya saben dónde están los Pokémon. Los Pokémon. Aquí no puedes. No tienes que estar parando. Llega por acá. Ahí estamos. Efectivamente. Imperfect. Me bola eso. Puedes subir si quieres. Pero también lo estás viendo. Y puedes elegir cuál coger. Vale, pues el primer Pokémon que ha atrapado, aparte del Pikachu, es Odis. O sea que tenemos Pokémon infinita. Y esto es muy parecido. Punto de experiencia es 18. Así es como se consigue experiencia. No. 18, ¿no? Punto de experiencia. Se consigue experiencia no luchando con los Pokémon salvajes, sino atrapándolos. O sea, no sé si os acordáis en las cuevas antiguas que había un montón de Pokémon que tenías un coñazo en los tubas y esas cosas. Que tenías que luchar o salir. No, aquí lo atrapas y es experiencia. O sea, que merece la pena porque es un segundo atraparlo. Y merece la pena porque tenés experiencia. Y no de experiencia es solamente un Pokémon. Tenés experiencia a todos los Pokémon que tengas equipados. Claro, pero no has luchado. No has luchado. Solamente se puede luchar contra entrenadores Pokémon y contra líderes de gimnasio. Tenías de pelear en un directo. Pues aquí estamos. ¿Ves? Tu Pokémon ha recibido 18 puntos de experiencia. Y ahora si cojo otro... Y aparte, Odix en las Pokédes. Y ahora si cojo otro... Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Vale, ahí tenemos el primer Pokémon que hemos costurado. Mira, ahí tenemos un Pidgey. Yo quiero al Pidgey. Ven para acá. El Rattata no. El Rattata lo cojo. Pero al Pidgey lo quiero. Que es el primero que tengo yo. Ahí tenemos mi Pidgey. Por fin. Venga, vamos. Me encanta el Pidgey. ¡Eh! Ahí lo tenemos. Uno. Dos. No tengo esto. Lo que pasa es que siempre se atrapan. La diferencia que tenemos es que es como el Pokémon Go del móvil. Mira, 12 puntos de experiencia. 12 puntos de experiencia los dos. Los dos han conseguido 12 puntos de experiencia. Eso está muy bien. Vale, y ahí tenemos Pidgey. Me da igual que sea el chico. Me da igual que sea el chico. Después tendré que ver las características de cada uno y demás. Pero... Vale, pues ya tenemos el Pidgey. Vale, esto es otra cosa. Ahí estás tú. No, es igual. Vamos a cogerlo. Venga, ya ha jugado esto también. A ver, tienes que darle a apuntar. Se le da con este, con el A. Pero, puse ya. Pulsadlo. Y una, dos y tres. Vale, una, dos. No, pero espéte. Apuntar. Una, dos y tres. Dios, perfectísimo. Dice que te acuerdas de que comentas más o menos algo cuando subes el Pro. Pues eso soy yo. ¡Oh, eres tú! ¡Hostia! Pues, espero un Pro, un partido de Pro interesante la próxima vez. Que no sé cuándo se sube. Creo que es el lunes. Y te va a molar, te va a molar. Ahí tenemos el Pikachu nivel 1. Hemos subido, perdón, nivel 6. Pikachu aprendido, ataque rápido. Perfecto, que es un ataque normal. Perfecto, pues así se sube en Pokémon GO. Let's go. Y este es un macho. Sí, sí, lucha. Lucha contra los entrenadores Pokémon. Claro, pero en fin, mientras luchas con los otros, irán más o menos saliendo de nuevo a la costa. Bueno, pero, bueno. Va a haber, va a haber, va a haber mucho. Pues, muchas gracias por pasarte por el directo, Regal. Venga, apunta. Una, dos y tres. Perfecto. ¿Se ha de una máquina ya? Espero ver que ganes el Atlético. Si es posible con dos golitos tuyos. Bueno, no te voy a decir nada. No te voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? No te voy a hacer ningún spoiler. Creo que ya el título es un medio spoiler. Pero no te quiero decir nada. Tío, no me saques porque te lo cuento al final. Ah, todos para arriba. Luego veré, en los dos PG que tenemos, cuál nos interesa más subirlo. Odis también ha subido nivel. PG. Ha sido mucho más rápido todo. Sí, lo sube a todos. Lo sube a todos. Aquí tenemos otro. Vale, estos ya me da igual. ¿Cuántos puedes tener para subir? Sí, siempre. Como todos los equipos Pokémon. Me he pasado por aprobar porque estaba viendo el unboxing de ese juego y mira que yo no soy muy fan de Nintendo. Pues, muchas gracias por pasarte, tío. Se valora un montón. ¿Puedes pasar de ellos? ¿Puedes pasar por aquí también? Los arbustos. Esto es un detalle. Mira si es un entrenador, seguro. Ah, entonces con eso sí luchas, claro. Claro, con eso sí luchas. Mira, autorratata. Nada, da igual. Eh, lo que sí quiero ver. Dice, pero mira por dónde valió la pena la curiosidad. Pues mira, ya estamos aquí, sí. Quiero poner primero a Biggie. Pero no sé qué Biggie cogerme todavía. Luego lo vemos, luego lo vemos. Venga, vamos. ¿Es un entrenador? Ah, espérate, está esto aquí. No, no es un entrenador. Eh, tu Pokémon me ha molado un montón. Este día me traigo el mío y echamos un combate, ¿vale? ¿Vale? Pues vamos a coger el Odis. Pokémon suelto que damos, cogemos Pokémon que podemos coger. Bueno, venga. Una, dos y tres. Un excelente. Más experiencia. Cuanto mejor sea el tiro, igual que el Pokémon Go, el móvil, cuanto mejor sea el tiro, más experiencia nos van a dar por conseguirlos. Mucha más. Odis atrapado. Antes nos da 14 creo el Odis. 60. ¿Ves? La cantidad de experiencia por tirarlo bien. 14, 18. ¡Wow! Esto es una maravilla. Perfecto. Nivel 7. Bueno, yo puedo sentar directamente al gimnasio. ¿Cuál es? Eso te lo sé, cuánto nivel 10. Da igual, aquí es Parmeo a tope. Pity aprendió el tornado. Perfecto. Nivel 5. Aquí a full. A full. A Odis. ¿A Odis no lo teníamos? Sí, lo teníamos, ¿no? Vale, pues nada, vamos. Los móviles, ¿no? Sí, yo sí, claro. Ah, llevas el Odis. ¿Ves? No, no, no. Venga, ciudad verde. Vamos a dejar los Pokémon. Vamos a ver qué... ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga, vamos!